Perdió a sus bebés y su esposo la consoló como una gruta para la Virgen. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. Nicole Leblanc, conocida por su lucha por vida en favor de sus pequeñas hijas, recibió una hermosa sorpresa de parte de su esposo. Durante su ausencia por tres semanas, Austin construyó una gruta para la Virgen y las redes han amado este detalle. Leblanc estaba embarazada de gemelas, pero el pronóstico no era favorable. Los doctores le aconsejaron abortar, pero ella eligió la vida y aunque sus pequeñas ya están en el cielo, la valiente madre afirma que Dios siempre tiene la última palabra. La madre hispana de 24 años y su esposo Austin son dueños de un negocio automotriz en Michigan, Estados Unidos. El 16 de mayo de 2023 tuvieron sus pequeñas gemelas María Teresa y Rachel Clárez Leblanc, que vivieron solamente 90 minutos. Leblanc compartió por sus redes sociales cómo su esposo la sorprendió luego de su viaje, dándole un hogar a la imagen de la Virgen que encontraron meses atrás. Acabo de llegar del aeropuerto cuando mi esposo me sorprendió con el regalo más hermoso, dijo Leblanc. Él realmente ha creado un hermoso hogar para nuestra señora. También es un pequeño hogar donde podemos orar y relajarnos en nuestro jardín y recordar a nuestras pequeñas gemelas en el cielo. En otro video Leblanc explicó un poco más sobre la historia de esta gruta y la imagen de la Virgen María, que tiene un significado especial para ella. Ella indicó que el día de la madre de 2023, mientras todavía tenía 32 semanas de embarazo, encontraron en la acera una imagen de la Virgen María. La estatua estaba tirada en la basura, pero sorprendentemente estaba en perfecto estado. Así que le dije a mi esposo que necesitábamos llevárnosla. Nos preaprobaron nuestra primera casa en diciembre y en enero de este año hicimos muchas renovaciones en la casa. Llegó el momento de irme a Europa con mis abuelos y hermanas, explicó. Mientras se encontraba afuera, Austin construyó una gruta para esta imagen de María. Ahora podemos tener un hogar hermoso, un pequeño santuario para ella y también un pequeño lugar para honrar a nuestras hijas María Teresa y Rachel, pequeñas gemelas siameses que nacieron y fallecieron una hora después de su nacimiento. Encontrarla unos días antes de atravesar el momento más difícil de mi vida, fue solo ella haciéndome saber que estaba allí para su hijo, al pie de la cruz, y que también estaría allí para mí. Los usuarios en las redes sociales quedaron maravillados por este hermoso regalo y dejaron sus mensajes de apoyo a la pareja. Uno dijo, puro amor en la tierra y en el cielo, que Dios y nuestra Santísima Madre los siga bendiciendo, tienen dos santos, gracias por compartir este testimonio tan hermoso, desde Chile un abrazo. Esto es tan precioso y hermoso, estoy segura de que Jesús y tus niñas están sonriendo desde el cielo hacia ti. María entiende lo que es perder un hijo y Jesús realmente escucha sus oraciones primero. No hay amor más grande que el de madre e hijo. Rezo para que ella interceda por ti y tu esposo y les brinde consuelo y paz. Un espacio tan hermoso y especial para que te sientes si estés con tu madre para orar, dijo otro. La historia de Nicole y Austin Neblanc es un testimonio conmovedor de amor y una fe inquebrantable frente a la pérdida. Después de enfrentar la trágica partida de sus gemelas, encontraron consuelo y esperanza en una gruta dedicada a la Virgen María, un símbolo de paz y conexión espiritual. El gesto de Austin al construir este santuario durante la ausencia de Nicole refleja un amor profundo y un apoyo constante en tiempos difíciles. En medio del dolor, la gruta se convierte en un lugar sagrado donde pueden honrar a sus hijas y encontrar fortaleza en la fe. La historia de esta pareja no solamente resuena en el amor, familia y la devoción, sino también por recordarnos que la fe puede ser un faro de luz en nuestros momentos más oscuros, guiándonos hacia la curación y la esperanza en medio de las adversidades. Gracias por ver el video.